El Congreso despachora ley de presupuesto 2020, la que contempla entre otros puntos el aumento de la pensión básica solidaria desde diciembre y no enero, como estaba inicialmente proyectado. El incremento será en 50% para mayores de 80 años, 30 entre 75 y 79 y 25% para el resto de los pensionados. Bueno, queremos hablar de esta medida y de varios temas con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, senador? Buen día. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos los telespectadores. Senador, en primer lugar, ¿cuál es su impresión de cómo se finalizó esta discusión presupuestaria y, en particular, la propuesta y el consenso a que se llegó en el tema de la mejora de las pensiones? Fue un trabajo de 60 días, muy intenso. Quiero recordar que de por medio tuvimos ni más ni menos que cambio de Ministro de Hacienda. Por lo tanto, eso significó replantear todo el presupuesto, también fruto de nuevas estimaciones económicas, muy afectadas por las situaciones de violencia de estos últimos 40 días. Hay una menor estimación del crecimiento de la economía, una actividad económica que lamentablemente se sigue debilitando y eso tiene una directa repercusión en los ingresos fiscales y en la disponibilidad que tiene el gobierno para poder materializar los avances sociales. A pesar de todo eso, y a pesar, Gonzalo, porque también hay que decirlo de que el presupuesto del año 2020 tiene un déficit de 9 mil millones de dólares, 9 mil millones de dólares que nos van a obligar a endeudarnos en 8 mil millones de dólares y los otros mil y fracción van a salir de los recursos del tesoro público, van a salir de los ahorros que tenía el fisco. Pero estamos frente a un presupuesto que tiene un alto déficit y también un alto endeudamiento, que no lo podemos mantener por los próximos años, por eso que es tan importante recuperar la capacidad productiva de nuestro país, es tan importante que volvamos a trabajar con energía, con entusiasmo, porque esa será la única manera concreta de sacar adelante el país y de poder materializar y dar sustentabilidad a los avances sociales que se han logrado en esta discusión presupuestaria. Senador García, respecto al mismo tema, claro, el presupuesto nacional del 2020 sube desde la estimación inicial que era del 3%. 3% de crecimiento al 4,5%. Al 4,5%, o sea, un punto y medio más. ¿Qué reflexión hace usted respecto al diagnóstico y las palabras del ministro de Hacienda Briones ayer en que dijo, acá lo que ha ocurrido y el aumento de esto no es por las demandas, acá lo que está sucediendo, demandas sociales, es que nuestra economía está detenida por la violencia, por la violencia, por la delincuencia y por el narcotráfico? Creo que las palabras del ministro a mí me interpretan plenamente la violencia que hemos visto estos días, la violencia que vimos anoche, particularmente en la región de Valparaíso, también en otras regiones del país. demuestra que estamos frente a una situación que nada la justifica, nada. desde el gobierno nosotros hemos dicho incansablemente que las manifestaciones pacíficas, las manifestaciones de la ciudadanía, haciendo hincapié en sus problemas, en sus necesidades, en sus demandas, todo eso está muy bien. Pero cuando todo esto desemboca en una violencia que es completamente irracional, en una violencia en que uno ve a jóvenes de corta edad destruyendo todo, destruyendo todo, sin ningún respeto por nada, sin ningún respeto por ninguna autoridad, claramente ese no es el camino. Y nuestro llamado, una vez más nuestro llamado es a parar la violencia, a detener la violencia, eso no nos va a conducir a nada bueno. Sí, Gonzalo. ¿Cuál es su sensación en lo personal cuando usted escucha a más de una autoridad, ya no solamente el ministro Briones, decir que acá lo que está pasando es que estamos prácticamente en manos de narcos? Bueno, ha pasado harto tiempo. ¿Quiénes son los narcos? ¿Dónde están los narcos? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿O estamos desamparados? Bueno, por eso mismo es que el gobierno busca a través de distintas iniciativas legales, como la que envió ayer al Congreso, esto de permitir que las Fuerzas Armadas puedan contribuir a la defensa, a la protección de aquellos que se consideran servicios críticos, instalaciones críticas como es el agua potable, como es las centrales hidroeléctricas, las distribuidoras hidroeléctricas, algunas carreteras, por supuesto, el propio metro, que recién estaba escuchando que hoy día no pudo abrir la estación República porque ayer nuevamente sufrió importante destrucción. Bueno, esa infraestructura que es la que ocupan diariamente nuestros pobladores, nuestros trabajadores, nuestras dueñas de casa, nuestros niños, nuestros jóvenes, esa infraestructura necesita ser protegida para evitar que el daño sea mayor. Entonces se están tomando medidas, pero necesitamos colaboración. No tenemos mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Necesitamos que la oposición también entienda lo que está ocurriendo en nuestro país, que tengamos un diagnóstico común frente a estos hechos de violencia y que podamos actuar todos en consecuencia, con un sentido de unidad, con un sentido de protección a nuestro país. Senador, todas las personas tendremos nuestra opinión respecto a si esta propuesta gubernamental ahora en el Congreso, que tendrá que ser discutida, será un buen mecanismo o no, cuáles serán sus demoles, sus beneficios y sus situaciones que tal vez habrá que ajustar. Pero esa es una reacción a las circunstancias actuales. Pero cuando yo le pregunto del origen, ¿hay alguien en el Estado de Chile que nos esté diciendo quiénes son los que están detrás de esto? Porque decir que están los narcos es algo también bastante genérico, porque hace rato que lo estamos escuchando, o es un ruido de pasillo. Y desde antes de este contexto veíamos que los fuegos artificiales lucían en distintas poblaciones porque era territorio de ellos. Y nadie hacía nada, nadie hacía nada. Incluso en barrios, frente a sectores acomodados, escuché a personas, autoridades que viven cerca, que decían, no, los narcos celebran la merca y nadie hace nada, y nadie hace nada. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién investiga? ¿Quién detecta? Nosotros tenemos un organismo institucionalmente, un organismo autónomo, que es el que tiene que llevar adelante las investigaciones. Es el Ministerio Público. Y ellos lo hacen a través de nuestras policías, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Nosotros tenemos, Gonzalo, un organismo público institucionalmente responsable de la investigación de todos los hechos de violencia. Por lo tanto, son ellos los que tienen que llevar adelante las investigaciones. Y esperamos que esas investigaciones sean exitosas y se encuentren los responsables. Todos quienes han podido ver, particularmente a jóvenes que han cometido estos hechos de violencia, que han saqueado, que han quemado locales comerciales, que han quemado universidades, que han quemado hoteles, en fin, ya todos sabemos de qué hechos estamos hablando. Todos manifiestan de que la violencia que expresan esos jóvenes es algo completamente irracional, que hace pensar con base de que están muchos de ellos fuera de sí, fuera de sí. Entonces, eso, por supuesto, yo no tengo la respuesta, Gonzalo, porque no soy quien investiga. Pero nosotros aspiramos, desde el Senado, que el Ministerio Público pueda llevar adelante su responsabilidad, pueda investigar y poner a disposición de los tribunales a quienes son los autores materiales, intelectuales, de esta ola de violencia que tiene paralizado a nuestro país. Sí. Yo lo llevo al tema de la violencia también, porque está muy desconectado, Senador, y usted mismo lo linkeaba, lo relacionaba con el desafío, por ejemplo, económico, presupuestario, el financiamiento de la agenda social, el volver a echar a andar el país y la economía. Sin embargo, hay un consenso bastante alto en que eso va a estar bastante imposibilitado mientras los niveles de violencia que estamos experimentando sigan adelante. Por eso que me parece pertinente hacerle estas consultas respecto a cómo se sale de esta espiral de violencia, cuando también los mecanismos de nuestro Estado están bastante complicados. Tenemos una institución como Carabineros que está pasando tal vez el peor de sus momentos, con informes, ¿verdad?, como al menos el taller de Human Rights Watch, que fue bien acogido por el gobierno por los mismos Carabineros tomándolo en consideración, pero que dan cuenta de una situación gravísima de afectación a los derechos humanos, pero además del modo de enfrentar esto. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, cuando en este informe se grafica que para el uso de una escopeta antimotines la capacitación es de una semana? ¿O que los propios Carabineros no sabían lo que disparaban? Gonzalo, dos cosas respecto de Carabineros. La primera, mi reconocimiento, mi reconocimiento, mi gratitud a esos miles de Carabineros que salen todos los días a garantizar el orden público, a tratar de garantizar el orden público y darnos protección y seguridad a todos. La mayoría de ellos son personas también muy jóvenes, muy jóvenes, y salen a arriesgar su vida, salen a arriesgar su integridad física, psíquica. Dejan a su familia sola y yo pido que no perdamos de vista eso. Nuestras Carabineras, nuestros Carabineros son parte del pueblo de Chile, son chilenos igual que nosotros y tenemos que tener hacia ellos una mirada de comprensión y también de reconocimiento. Dicho eso, Gonzalo, por supuesto que la institución necesita modernización, necesita adecuar sus protocolos, necesita más instrucción. Probablemente cuando el Carabinero hoy se forma en nueve meses, eso tiene que ser parte del pasado. Tenemos que ocupar mucho más tiempo en la sólida formación de nuestros Carabineros. Yo creo que lamentablemente ha ocurrido lo que tú estás señalando muy bien, de que han tenido que salir a la calle Carabineros que a lo mejor nunca habían estado en la calle, que probablemente habían estado muchas veces más en oficina que en la calle. Pero fruto de la necesidad, fruto de la ola de violencia que está viviendo el país, Carabineros se ha visto obligado también a llevar a la calle a esas personas, a esos funcionarios de Carabineros que no estaban suficientemente preparados para enfrentar menos aún estos niveles de violencia. Fácil es desde la comodidad de nuestras oficinas, muchas veces desde la comodidad de nuestros hogares, sancionar a Carabineros, ir en contra de ellos. Carabineros es una institución fundamental para la democracia. Carabineros es una institución fundamental para nuestra República. Y yo pido a la ciudadanía que tengamos comprensión y que tengamos también gratitud por lo que Carabineros hace todos los días y a cada momento. Senador, en lo personal no puedo estar más de acuerdo y de hecho como ciudadano preocupa cuando una institución tan relevante para el funcionamiento de una democracia está pasando lo que está pasando. Eso es muy complicado. Y los elementos que dan estos informes y todas estas situaciones, más bien cuando yo le hago la pregunta, no apunto al Carabineros que está hoy día sometido a 16 horas de turno, hace más de un mes, que está haciendo lo que puede. Por cierto, se condena y que se busque la responsabilidad de aquellos que se alejan del protocolo y que atropellan derechos humanos. Eso quién lo puede discutir. Pero también, ¿dónde está la responsabilidad de los que están a cargo de las instrucciones? ¿Acá no se ha puesto en riesgo a los propios Carabineros cuando se les hace disparar un elemento que no saben? ¿Acaso no se está poniendo en riesgo a los propios Carabineros y a la ciudadanía cuando se les entrena por horas? ¿O se les da visto bueno utilizar armas supuestamente no letales, pero que ellos mismos aparentemente han periciado que son altamente dañinas? Sin duda, Gonzalo, sin duda. Yo lo señalaba que la formación de nuestros Carabineros tiene que profundizarse mucho más. No podemos enviar a la calle a personas que no están preparadas para enfrentar la calle, pero pongámonos también en la situación que está viviendo el país. Esta violencia generalizada, esta violencia extrema, esta violencia que no respeta nada ni a nadie. ¿Cómo la detiene? ¿Cómo la detiene? Y Carabineros tiene que salir y sale a cumplir con su obligación institucional y sale a cumplir con su deber. Recordemos también que Carabineros ha sufrido, muchos de sus generales fueron llamados a retiro hace recién un par de meses atrás. Entonces la institución está atravesando por una situación difícil, pero en momentos difíciles, en momentos de dificultad, yo no voy a salir a criticar a Carabineros. Yo, al contrario, quiero salir a decirle a Carabineros que los necesitamos, que comprendemos la dura y difícil labor que están llevando adelante. O sea, la crítica debería ser a los que están a cargo. Muchos hablan de responsabilidad política de las autoridades que están al mando de las instituciones, ¿no? Y es una responsabilidad, Gonzalo, por años, por años. Si esto no es una situación, o sea, muchas cosas van quedando al descubierto, bueno, porque se han ido conociendo distintas situaciones en la institución, pero no de ahora, a través ya de varios años. Entonces, claramente lo que necesitamos es, mira, Gonzalo, yo además creo de que es urgente que nosotros separemos lo que es el Ministerio del Interior de un Ministerio de Seguridad Pública. El Ministro del Interior, que hoy es Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es el jefe de gabinete, tiene que ver con toda la administración interna del país, con las gobernaciones, con las intendencias, y tiene ni más ni menos que este desafío inmenso que es el de la seguridad pública, que antes de estos hechos de violencia ya era un desafío enorme, porque teníamos una delincuencia tremendamente agresiva. Entonces, creo que debiéramos nosotros partir por algo muy institucional. Separemos Ministerio del Interior a cargo de las tareas que han sido tradicionales del Ministerio del Interior y de la jefatura del gabinete, y otro ministro a cargo de la seguridad pública, y que, por supuesto, esté permanentemente vinculado, relacionado, y muy atento a lo que son las necesidades de desarrollo profesional, tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones. Muy bien, Senador García Ruminot, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Buen día.